Hablemos de Rocío Sánchez Azuara y de Laura Bozzo. Hemos venido dando continuidad a esta nota a partir de que la semana pasada hubo un estreno de programa de Laura. Laura regresa a Imagen Televisión después de meses de haber abandonado esa producción para meterse en la casa de los famosos. Ella finalmente logra llegar a un acuerdo con Imagen, regresa con su programa. Pero bueno, pues para mal de Laura y para mal de Imagen Televisión regresa para tener nada de audiencia. Tiene 290 mil espectadores, lo cual es muy bajo para el horario, para las expectativas, para el sueldo que ella cobra y para la competencia. Porque la competencia por su lado en TV Azteca está Acércate a Rocío, con Rocío Sánchez Azuara, quien lleva una continuidad de su proyecto y que nunca lo ha abandonado. Eso también es importante mencionar. Creo que en ese sentido hay una ventaja. La estabilidad y la disciplina siempre tendrán ventaja sobre la gente que abandona proyectos. Y entonces Rocío tiene un millón 100 mil espectadores contra los ya mencionados 290 mil de Laura Bozzo. Es la cifra, es el dato duro. Eso es. Ese número es el exacto. Eso es lo que está sucediendo en la televisión. No más, no menos. Un programa que es un fracaso, que es el de Laura Bozzo. Ella confiaba que con lo viral que se había vuelto por su estancia dentro de la casa, pues eso le iba a ayudar. Yo insisto. Dentro de la casa generaba morbo. Dentro de la casa generaba risas involuntarias. Lo cual no se traduce a quiero consumir tu programa, quiero consumir tu contenido. Eso es lo que le está pasando a Laura. Pero aparte son diferentes contenidos, muy diferentes, ¿no? En la casa pues se enfrentaba a otros famosos que le contestaban y que muchos de ellos la ponían en su lugar. Pero acá en su programa pues es la jefa y la que humilla, ¿no? Entonces como que eso no es tan agradable. Y mira, el resultado es este que estamos diciendo. Entonces, si los números siguen así, yo creo que el contrato de Laura Bozzo terminará. Seguramente le han de haber condicionado por tres meses otra vez. Otros tres meses. Siempre los condicionan en esa televisora por tres meses. No creo que haya firmado por más. Entonces, si en tres meses este programa no levanta, pues yo creo que este programa se te va a tener que ir del aire. Y el problema es que seguro lo que van a hacer es bajar a Rocío otra vez a ponerla en ese horario. Y entonces volvemos a vivir el mundo de Spider-Man por un lado y por el otro. Oigan, bueno, vámonos con este chisme.